Hola, ¿qué tal gente linda? Me llamo Juan Lobera Pasa, soy de la ciudad de Oruro y tengo 23 años. Mi pasatiempo favorito es, o era, cuando estaba en la ciudad de Oruro, subía al cerro, a lo más alto del cerro San Pedro de Oruro, a contemplar la ciudad. Soy técnico superior en decoración de interiores y exteriores, me encanta también el dibujo, la pintura y la escultura. Mi película favorita es Tarzán, ya que es un niño salvaje que vive entre animales, pues me gustan a mí bastante los animales también, convivir con ellos. Mi mejor amigo es Ernesto López Vallejos, tengo varios amigos, pero es quien más me conoce, digamos, en eso que es de la música y todo lo demás, que ha estado siempre, digamos, a mi lado. Me gustaría surgir en la vida, estar frente a mucha gente, muchísima, muchísima gente, y transmitirles el amor mediante mis músicas, mis canciones, hacerles llorar, pero no de tristeza, sino de alegría. Bueno, gente linda, ha sido un gusto compartirles un poco de mí, espero siempre su apoyo, gracias a mi Bolivia querida, a mi Oruro del alma, los amo mucho, un beso.